Aprovechando la semana de receso que aplica para las instituciones educativas oficiales de Palmira, el alcalde Jairo Ortega Zamboni, junto a la Secretaría de Educación Municipal el INDER Palmira y el Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Valle del Cauca, organizado en las instalaciones del Coliseo Cubierto Ramón Elías López, los octavos Juegos Deportivos del Magisterio Deporte y Paz. Lo merece, un sector que hace parte del desarrollo de nosotros, las personas, de los pueblos y en su semana que hay de receso escolar, pues aprovecharla para que ellos estén en sus actividades deportivas y lúdicas. Nos hemos reunido los docentes en los octavos Juegos del Magisterio, unos Juegos que hemos denominado Deporte y Paz porque es que somos artífices como docentes de este proceso de paz que está viviendo nuestro municipio y lógicamente Palmira ha sido catalogada como ese remanso de paz. Lo que se busca con esta semana deportiva es brindarle a ellos un espacio de esparcimiento, de recreación y de deporte que contribuya activamente en su salud y en su manejo del estrés. Es un espacio muy recreativo, lleno de colorido, de imaginación, de una cantidad de elementos que nosotros los docentes realmente lo necesitamos. En este certamen que reunió a docentes y coordinadores de las instituciones educativas, participaron 10 disciplinas deportivas acompañadas de actos académicos. Me parece importante que nosotros acá en Palmira estemos rescatando lo que es la actividad lúdica, recreativa y cultural de todos los docentes. Estos juegos forman parte del programa de bienestar social y laboral del Magisterio de Palmira y el objetivo es mostrarle a la comunidad que los maestros no solamente trabajamos en las aulas de clase y no solamente le aportamos academia, no solamente aportamos contenido a los niños sino que también con la práctica del deporte, la cultura, las lúdicas, estamos demostrando que los maestros danzando y jugando también estamos educando. Es una excelente idea que en estos octavos juegos del Magisterio la administración municipal se haya vinculado pues porque nos va, ahí estamos viendo los resultados, una excelente inauguración. Somos creo el único municipio de Colombia que ha logrado mantener por ocho años estos juegos. Los demás les toca estar peleando e ir en jornadas contrarias, pero pues gracias a Dios a la administración se han logrado estos ocho años continuos de esparcimiento, de recreación. No, es la locura, es lo mejor de la semana. A través de estas justas deportivas y culturales, el alcalde Jairo Ortega Zamboní ratificó su compromiso con apoyar el sector educativo de Palmira. Palmira, con inversión social, construimos paz.